Señores, Shalom, bienvenidos. Mira, ya estamos en la Parashat Asriya, mira, es en el libro, en el Sefer Vaigra. Mira qué belleza tenemos aquí, va a ser nuestra primera clase. Tiene cosas lindas y hermosas. Bienvenidos al libro, Tasriya. Aquí estamos en el Jumashimira, Sefer Vaigra, Parashat Asriya, capítulo 12. Y el nombre de la Parashat, mira, aquí está el versículo 1. En el versículo 2, mira, ella va a aparecer casi a la mitad, porque el versículo 3 empieza aquí. Entonces, mira, tengo el versículo 2, yo tengo una, dos, tres líneas. Ella va a aparecer justamente aquí. Ahora observa aquí, estás viendo la vocal que está abajo, la AIN. Ella está, mira, ella no está en el centro de la letra, ella está desplazada un poquitito a la derecha. ¿Por qué? Porque esto es una letra gutural y cuando ella va al final, la pata, ella se desplaza. Esto ocurre mucho sobre la AIN y sobre la G también, señores, mira, qué belleza. Estamos aquí, bienvenidos, es nuestra primera clase. Parashat Asriya. Ah, por eso es importante, estás viendo, la pata está en el centro de la letra, pero cuando tengo una gutural, sí, mira, la Aleph, la G, G, AIN, la Kamaz, ella va desplazada más hacia la derecha, ella no va a quedar bajo la letra, en el centro de la letra, la va a quedar desplazada por ser una letra final. Estas son reglas gramaticales, señores, bienvenidos. Mira, Tasriya es concibire, cuando la mujer da luz, cuando ella va a concibire, yo concibire, sí, este es el sentido, es traer a la luz. Y ese traer a la luz, ella va a tratar, mira, de la pureza y la impureza, sea de la parturiente o sea de lepros, estás viendo, yo, entonces Tasriya va a tratar, mira, sí, de lo que es pureza o impureza, sea con relación a la parturienta con niño o niña, o en el caso del leproso, va a haber una secuencia de eventos, puede ser la casa del leproso, la ropa del leproso o el cuerpo del leproso. Entonces, señores, bienvenidos a nuestra nueva parasha Tasriya. Ahora, mira esto de aquí, estás viendo, vamos aquí a ver algunos detalletes antes de entrar en nuestra parasha, ¿se acuerda que hemos visto del Midrash aquí, ¿se acuerda? De la parasha Shemini. Y ahora, observa, como vamos trabajando y vamos aumentando los detalles, ya hemos colocado aquí el árbol, mira, el capítulo 4 de Daniel, el árbol que es Nabucodonosor es cortado, es colocado un grillete para que no salga rebrotes, un netzach. Mira, está el árbol cortado, mira, los pajaritos se están mandando a volar, ¿no? Y la mayoría de ellos son tipo cegueños, todos son crueles con sus crías, ¿no? Mira, aquí con el semejante, a veces. Entonces, ahí está, ¿sí? ¿Estás viendo? Tenemos el árbol de Daniel, capítulo 4. Mira, tenemos la estatua de Daniel, ¿sí? Al ir del sueño de Nabucodonosor, capítulo 2. Y después de los tres jóvenes en la urnalia, también referente a la misma estatua, ¿no? Capítulo 2 y 3. En el capítulo 7 le va a hablar del león, el oso, el leopardo y el animal terrible. Y mira, en la parasha Shemini tenemos el camello, conejo, lebre y el cerdito, ¿se acuerdan? Mira, y todo esto que está aquí, mira, todo lo que está aquí, estamos haciendo la introducción a Tazria, ¿no? Mira, todo lo que está aquí, incluyendo eso vía el Midrash, nos hemos dado cuenta, mira, a partir de un elemento que dice que la palabra gama, que es camello, Shafar, que es conejo, Arnevet, que es la liebre, y Hatzif, que es el cerdo, soma 1381. Mira, y en Shemot, 8.18, mira, en la parasha Vayera, en el final va a aparecer, mira, Mira, todo esto, mira, por eso no se trata solo de la comida, mira, todos estos elementos de aquí es para que sepas que a Kadosh Baruj Hu, mira, el Eterno es sobre, él está dentro de toda la tierra y le lleva el control de todos los eventos. Por eso aquí, presente, pasado y futuro. Cuando tú estudias la profecía, tú vas a ver que tanto la estatua, mira, con los pies aquí, los animales aquí, sin el león, el oso, el leopardo, el animal terrible, el incidente con el árbol que fue talada, que era Nabucodonosor, todo esto de aquí, incluyendo aquí, mira, de los animales impuros, todo esto es para que sepa que a Kadosh Baruj Hu es sobre toda la tierra y le cuida de cada detalle, mira. Y no te olvides, mira, en la época final, el jazir se convertirá en jazir. Él volverá, mira, volverá a las raíces de la Torah. Sí, mira, tiene que hacer conversión. Tiene que pasar de, no solo las casco hendidos, sino a ser rumiante. Pero mira este cerdito, mira su charme, dice, yo con comida casher, no dudo mucho. Mira mis patitas, yo ya soy casher, yo no necesito comer, no te preocupes con mi boquita, con mi apariencia. Mira mis patitas, yo soy casher, mira, yo tengo las uñas fendidas. Mira, señores, esta es la belleza, esta es la hermosura. Mira cómo puedes ir trabajando y graficando y mejorando el concepto. Mira, y observa que aún dentro de la Parashah Shemení no hemos hablado de los peces, ¿no? Mira, aliado, los pescaditos. Mira, ni hemos entrado en mucho detalle de los pajaritos. Y te acuerdas aquí, el centro de la Torah van a ocurrir dos cosas. O es la serpiente, mira, aquí está ella, mira. Sí, con carita de yo no fui, ¿no? Ah, lia. Y no te olvides, el veneno de la serpiente no está en su lengua, está en sus dientes. Y a veces con solo ver su víctima, ¿qué ocurre? El líquido empieza a fluir y a veces tanto que Rashi dice, sin querer, queriendo, ella echa, ella lanza el veneno, mira, sin que sea atacado. Mira, ¿estás viendo el juego de palabras que hemos hecho con Satan y Nahash, con Shen? Ahora, observa, a veces todo esto parece muy lindo, muy hermoso, nos gustan los dibujitos de las figuritas, pero no se logra captar el hilo de todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un método fácil, ¿sí? Donde no se nos exigía, ¿no? Ahora, para entrar a cábala y secretos de Torah, mira, ¿estás viendo? ¿Estás viendo el significado de la vave allí también? ¿Estás viendo, lia? La vave es la serpiente y el antídoto, el antídoto, lia contra ella. Mira, son los seis tratados de la Mishnah. Mira, y cada uno de ellos se subdivide en otros subtratados. Mira, tienes que apasionarte, gustarte, estudiar, levantarte en Hatzot, ¿sí? Mira, no confundas la cábala y sus secretos con aquel sistema facilísimo que había aquí adentro. Mira, tienes que aprender un idioma, tienes que aprender a descubrir los secretos que hay tras todas las historias, ¿sí? Tras todas las metáforas que te va a presentar la Torah. Señores, entonces aquí, bienvenidos, estamos aquí, una hermosura, ni lo hemos tocado el tema, ¿no? Mira, ahí está ella, mira, toda envuelta, lia. Ahí está el Nahash, mira, allí aparece ella nuevamente, mira. Aquí tenemos ahora, mira, el árbol, el árbol que fue cortado. Mira las formas como los puedes graficar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Mira, es mostrar que todas las parashotas están interrelacionadas entre sí, toda la Torah, ¿sí? ¿Cuál es el centro de toda la Torah? Vaikra, mira, de toda la Tanakh. Mira, aquí, si tú descubres este secreto, mira, que tanto Bereshit Shemot van hacia Vaikra, y cuanto como Bemid Badibarin van hacia Vaikra, mira, tú vas a encontrar todo, toda la estructura, mira, de lo que tú puedas aprender, graficar, entender, haciendo las cuestiones de profecía y todo ello, mira, todo se centra en la Torah. Ahora, observa aquí, ¿estás viendo? La palabra Tazriya. Vamos a valores de Gematria. Mira, va a empezar en el capítulo 12, versículo 1. En el versículo 2 aparece el nombre de la parashah. Entonces, la Tavale 400, ¿estás viendo? Mira, estamos trabajando con valores de Gematria, que es decir, necesitas aprender el idioma, necesitas entrarte en el idioma. Mira, lo facilitamos en cada clase dándole vocabulario. Mira, Tazriya. Tazriya es concebir, darle a luz, ¿no? La Tavale 400, la Sain vale 7, la Reshe vale 200, la Yud vale 10 y la Ayn vale 70. Valor final, 687, ¿sí? Entonces, mira, la parashah va a tratar de la pureza e impureza de lo que es la parturienta y el leproso. Ahora, mira aquí. En Shemotri 8.18, mira, parashah va a ira, mira, esta cita que tenemos aquí. Por eso hay una interrelación en toda la estación. La cita que tenemos acá es la misma que tenemos aquí, oh. Shemotri 8.18, parashah va a ira. Sí, mira, relacionada con los cuatro animales impuros, mira, estás viendo, relacionada con todo lo que es el elemento profético dentro de Daniel. ¿Para qué? Para que sepas que yo, Yud kevabikei, estoy dentro de toda la tierra. Se eleva el control absoluto de todo, pero él se oculta, igual que en Purin, hay un ocultamiento. Por eso él no está sobrevisible, él está dentro de forma casi invisible, ¿no? Es el ocultamiento de Akadosh Baruch Hu, ¿sí? Mira, en la parashah Shemini hemos tomado, mira, toda esta sección aquí, la parte final del versículo 18 de Shemot, capítulo 8. Sí, mira, valor de Dematía 1381, que es el mismo valor de estas cuatro palabras aquí, oh, mira, de los animales impuros. Ahora, mira aquí, oh, la palabra Tazriya vale 687, 687, mira, es solamente aquí, oh, de toda esta sección, solamente de aquí, oh, Ani Hashem Bekereb Haaretz. Mira, parashah Shemini, tú vas a tener toda esta sección, en la parashah Tazriya va a ser esta sección aquí, oh, mira, esta sección allí, ella está aquí, oh, mira, Ani Hashem Bekereb Haaretz. Mira, no está vocalizado, lo puedes vocalizar, mira, es solo copiar las consonantes que están aquí, oh, ahí, oh, está viendo Kamats Kamats, Shegol. Mira, si tú lo sumas, los valores de Dematía, Ani Valis 61, Yudkei Babkei 26, lo vamos a enfocarlo bien allí, ah, ahí es Sahar Shem, Yudkei Babkei 26, Bekereb 304, Airetz 296. Mira, cuando los sumamos todos ellos, vamos a obtener el valor 687, que es el mismo valor de la palabra Tazriya. Mira, cuando concebire, diere la luz, ¿para qué? Porque yo, mira, Akatosh Baruj Hu, mira, dentro, mira, Bekereb, mira, que está posicionado dentro de toda la tierra, mira, la tierra es el vientre de la madre. Mira, el leproso estuvo en el vientre de la madre y la parte orienta tiene en su vientre, sea un niño o una niña, ¿estás viendo? Por eso hay una purificación, ¿estás viendo? Mira, esta es la purificación y antes de la purificación tiene que ver los elementos para que tú sepas lo que es kasher y no kasher. Y para que tú entiendas y entres en la memoria káshica, vas a tener que entender muy bien lo que es la profecía interrelacionada con todos los eventos de la Torah, ¿sí? Ahora, mira aquí, no seas cruel contigo mismo, no seas tipo cigüeña, ¿no ve? No hay que hacerse eso, no hay que uno privarse de acceder a los idiomas de, mira, en este caso el idioma hebreo, ni de acceder a la Kábala y Sohar, ¿no? Hay que buscar y hacer las preguntas a aquellos que tengan las respuestas y sepan cómo enseñarte, mira, no seas como cigüeña. Mira, ¿estás viendo? Los profetas salió, ellos van a actuar, futuro, presente, pasado y Daniel es enlace, mira, el es enlace que va a abrir, mira, va a concatenar todo y para concatenar todo que se necesita, tasería, la pureza, ¿para qué? Mira, porque ani, jashem, bequerev, a eretz, él es sobre toda la tierra, mira, es el mismo valor de geometría. Mira, entonces aquí observa esto, va a hablar de pureza y impureza de la mujer, ¿no? De la parturienta y después del leproso, el leproso también puede ser el varón o la mujer. Mientras aquí es por concebir, traer una alma al mundo y aquí es por la shongara, mira, ¿sí? Entonces observa eso. Toda la parasha, el asunto de pureza o impureza es muy complejo para el raciocín humano, ¿sí? No es lo que yo pienso o lo que yo imagino. Mira, no es el tipo cigüeña. Mira, si estás conmigo es puro y si no haces parte de mi grupo eres impuro. Si no creo, si no crees y no haces como yo hago el Shabbat, estás fuera de mi grupo, ¿sí? Pero si tú haces y usas el misedur y compras de mis libros, eres parte de mi grupo. Ese es el método cigüeña, mira. No hay que ser de esta forma, mira. La cigüeña tiene gracia, es una belleza, es una hermosura de ave. Mira, por eso se la llama Hasida, pero ella es cruel. ¿Dónde está? Aquí, aquí, oh. Ella es cruel. ¿Por qué? Porque solo alimenta a los de su especie, sus amigas o amigos. Mira, estás viendo a León. Mira, el tema de la impureza es exageradamente complejo para el raciocín humano. Mira, porque trata de conceptos espirituales, no son cuestiones físicas, mira. No se va a dejar de comer la carne del cerdito porque hace daño a la salud, mira. No es este el concepto, ¿sí? Y no se van a dejar de comer estos dos animalitos porque son roedores, ¿no ve? No es este el concepto, no es cuestión de salud. Mira, y no se van a ver las profecías de Daniel en base a los elementos históricos de los imperios, ¿no ve? El imperio babilónico, el Medo-Persa, el griego y el romano. Y aquí abajo vamos a entrar a las diez naciones de Europa, ¿no ve? Que formaban una comunidad y todo aquello. Mira, no es cuestiones de historia o de política internacional. Mira, todo eso tiene que ver con conceptos espirituales. Por eso aquí, el veredicto final de lo que es puro o impuro, de quien quedó limpio de la impureza, ¿quién lo va a dar? ¿Cualquiera uno? ¿Cualquiera puede hacerlo? No, aquí está. Vamos a enfocarlo bien. El veredicto final, ¿quién lo da? El cojén. Y nadie más que el cojén. El cojén no es aquella persona que en el antiguo sistema religioso, de donde estaba el líder, ahora entra para el judaísmo y aquí le va a asumir su título nuevo, título de cojén, de sabio, de rabino. No es nada de esas cosas. Mira, un cojén pasa toda una subida. Estamos hablando de 40, 50 años involucrado en el estudio de Torah. Mira, ahí tiene su maestro, ¿no? Mira, mira, él es la única persona, mira, que está autorizada por acá, Dosh Baruj Hu, quien declarará si está pura o impura una persona y nadie más. El declarar pura o impura tiene que ver con las consecuencias finales. Mira, vamos a interrelacionar aquí, estás viendo, presente, pasado y futuro. Entonces, él tiene que tener la habilidad de que ese cojén, de entrar en la memoria casi. Él no va a decir las cosas por la parte presente que se ve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un pasado que desconocemos y hay un futuro que no logramos entrelazar para la corrección final. ¿Estás viendo alío? Mira, la función del cojén. ¿Sí? Mira, si no eres cojén, ¿sí? No inviertas opiniones de lo que es puro o de lo que es impuro. Y no te olvides, mira, en final de Shabbat se hace una ceremonia que se llama la Abdalá. ¿Sí? Abdalá es separación. Se está separando, se está haciendo un ensayo de la pureza con el separado de la impureza. ¿Sí? Pero no podemos hacer la Abdalá en el final de Shabbat y entrada la semana ya nos andamos mezclando con todos. ¿No ven? ¿Se acuerda? Se acuerda que las patitas del cerdito le elevan los lugares más impuros, sucios y hediondos, ¿sí? A comer basura y a carroña. Mira, es un animal carroñero, ¿sí? Pero cuando veamos al cerdito, ¿el qué nos muestras? Mira, yo soy casher, mira, tengo las uñas hendidas, mira, ¿sí? Olvídate de mi boquita y lo que yo como, de mi estómago, fíjate en mis patitas aquí, ¿ah? ¿Estás entendiendo? Mira, ahora observa aquí, en días de Mashiach, dice, mira, como esto va a hablar de la pureza de la mujer parturienta, dice que en días de Mashiach la mujer podrá dar la luz todos los días. Imagina eso, todos los días. Ahora hay que esperar nueve meses. Mira, en el mismo día en que queda embarazada dará la luz. Mira, esta es la función de esta letrita aquí, la shin de cuatro palos, ¿se acuerdan? Mira, hemos colocado aquí abajo el aleftaf, mira, son veintidós letras y le falta una letra, que es esta que aquí, mira, una shin de cuatro palos. Es la shin de la recreación, ¿sí? Y no está hablando aquí de la mujer darle luz a bebés, está hablando de otra cosa. Mira, estamos entrando en el Talmud, en los comentarios de los sabios. Hay que saber interpretar sus palabras y no caer en la literalidad. Señores, esta es una hermosura, esta es una belleza, esta es la parasha Tazriya. ¿Sí? ¿Estás viendo? Mira, ¿por qué hay que aprender a la pureza y la impureza con relación a la parturienta? ¿Ya le profesor? ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu, mira, es sobre toda la tierra, él está dentro de toda la tierra, mira. Todos los animalitos son formados del polvo de la tierra, toditos ellos. Mira, dice que la estatua cuando vino la piedra y la derribó, que se convirtió en polvo de la tierra. La cigüeña, ¿dónde termina? Polvo de la tierra. Mira, las patitas, kasher, ¿dónde van a terminar? Como polvo de la tierra. La serpiente, ¿dónde va a terminar? Polvo de la tierra. Por eso dice, la serpiente se alimenta de qué? Del polvo de la tierra. Será tu alimento todos los días de la vida. ¿Y quién está formado del polvo de la tierra? El ser humano. Ahora mira que como carroñero, ¿qué pasa cuando el cerdito come? Porque él es un carroñero, él come todo, come basura, todo lo que le pones, comes. Igual que de los picapiedras, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema digestivo del animal absorbe todas las toxinas, ¿verdad? Por eso es que cuando tú abres la pancita aquí, la barriguita, su estómago del cerdito, lo que vas a encontrar, una cantidad increíble de gusanos, ¿sí? Porque es un basurero, ¿sí? Sí. Andante, ¿sí? Mira, ¿cómo se llama? Mira, estamos aquí con el Kitzor Sul Hamnaruh. Mira, lo vamos a abrir aquí, ¿no? Y en la sección que habla de los locales, de la limpieza del local, ¿no? Para actividades religiosas, ¿sí? Mira lo que dice aquí, ¿estás viendo? No puede hacerse servicio al Eterno donde hay malos olores. Mira, es el baño cuando el ser humano viene y hace sus necesidades y sale un olor terrible, ¿sí? Y mira, el Sul Hamnaruh compara el inodoro donde el ser humano se sienta para hacer sus necesidades y todo este mal olor que sale, compara todo esto a la boca del cerdito, ¿sí? Toda vez que veas un inodoro y ese olor horrible que sale de él después que entra al baño a hacer el dos, mira, eso es comparado a la boca del cerdo. Mira, es aquí como fuera un cerdito, como si te sentaras en la boca del cerdito a hacer tus necesidades. Mira, ¿estás viendo? Tan bonito, tan... Yo soy el fulano de tal. Mira, todas las toxinas se impregnan en la carne, mira, ¿sí? Del animal, en su sangre, todo está impregnado, por eso él es un basurero andante, ¿sí? ¿Y cuál es la única solución aquí, oh? Roser, mira, volver a las raíces de la Torah, ¿sí? Hacer conversión. ¿Qué es la conversión aquí? Pasar, ¿no? Hacer rumiante, ¿sí? Un animalito con cuatro estómagos. Todo esto tiene que ver con la parasha Tatsería, ¿sí? Que son los procesos de pureza, ni pureza, mira, de una parturienta, ¿sí? Mira, no se trata solo de la mujer, ¿sí? Y no solo de lebroso, mira, aquí todos los días la mujer podrá dar la luz. Mira, y en el mismo día que queda embarazada, ella da a luz. Esto se llama crear eventos. Pero no se puede crear eventos si yo estoy atrapado en el nivel del jazir. Señores, un shalom bien grande.